El que al mundo vino y no toma vino, ¿a qué vino? Vinos y licores, la fonda de licor. Te ofrecemos una gran variedad de vinos y licores como tequila, whisky, vodka, brandy, ron, además hielo, refresco y botanas. Tenemos toda clase de licores para amenizar tu fiesta, tu reunión o para regalo. Visítanos, nos encontramos en San Agustín, Mezquititlán, Carretera México-Tampico, frente a la gasolinera, de lunes a jueves de 12 del día a 10 de la noche, viernes, sábado y domingo de 12 del día a 12 de la noche. O bien puedes llamarnos al teléfono 771-132-7773 y con gusto te atenderemos. No lo olvides, vinos y licores, la fonda de licor. ¡Suscríbete al canal!